Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos a la compañía anónima venezolana de industrias militares, CAVIM, conoceremos cuáles son las armas y también los productos fabricados por la empresa para las fuerzas armadas de Venezuela y conoceremos que tiene planeado CAVIM para el futuro. Antes de comenzar vamos a aclarar dos cosas, 1 hablaremos sobre las armas y productos fabricados y desarrollados en el país por esta empresa y no otros productos construidos bajo licencia que mucha gente se confunde en ese aspecto y 2 hablaremos sobre los proyectos que lograron salir de la fase de prototipo y ser fabricados y no quedaron en el olvido o en la propaganda ahora sin más que decir espero que les guste el vídeo y comencemos la compañía anónima venezolana de industrias militares CAVIM es una empresa pública de Venezuela dedicada al desarrollo del armamento, municiones, explosivos, maquinaria militar y desarrollo tecnológico del que se sirve las fuerzas armadas de Venezuela. CAVIM fue creada mediante el decreto presidencial número 883 del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el 29 de abril de 1975, su misión principal es gestionar todas las unidades y procesos relacionados con el sector de seguridad y defensa nacional, siempre vigilando por su calidad y su sustento tecnológico. Su misión es producir y comercializar armas, municiones y explosivos de alta calidad y competitividad así como otros bienes y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes para contribuir de manera permanente con la participación activa en el desarrollo, la seguridad y defensa del país. Y su visión es ser la empresa líder en el mercado nacional de armas, municiones y explosivos impulsando significativamente el desarrollo de productos químicos así como otros bienes y servicios conexos, convirtiéndonos en una industria militar reconocida mundialmente. La Zamorana es una pistola semiautomática venezolana fabricado por la compañía anónima venezolana de industrias militares CAVIM, siendo a su vez una patente de la República Checa, basada en la pistola CZG 2000 de Moravia Arms, el arma es nombrada Zamorana, en honor a Ezequiel Zamora, líder campesino de la guerra federal venezolana y figura medular en la filosofía personal del expresidente Hugo Chávez, todas sus piezas, como el cañón, corredera y otras, son fabricadas por CAVIM, a excepción del cargador, el cual es fabricado por dos empresas privadas venezolanas. Entre los materiales empleados para su fabricación se encuentran polímeros de alto impacto y aceros especiales, esta arma de fuego cuenta con un mecanismo de doble acción, por lo que su diseño parece estar dirigido a satisfacer las necesidades militares y policiales, el arma se compone de 50 piezas, es fácil de armar y desarmar, precisamente en condiciones extremas de campaña, es de fácil mantenimiento y el poco peso que tiene, permite portarla siempre, tiene una altura máxima de 188 milímetros. Y un grosor máximo de 28 milímetros, en cuanto a los mecanismos de puntería, la Zamorana posee una alza fija con alineación graduada y punto de mira visible para disparos nocturnos. Para la seguridad, esta cuenta con un mecanismo compuesto por una palanca que permite accionar el martillo con munición en la recámara, sin riesgo de disparo. Parece ser que el problema se encuentra en la calidad de los metales utilizados, hay que tener en cuenta que un arma no utiliza un tipo de acero único, sino que varía dependiendo de la pieza y de su función específica, como complemento dispone de un armazón con culata, integrada donde una vez acoplada la pistola se puede usar a modo de carabina. Tiene un peso de 755 gramos, descargada, una longitud de 188 milímetros, una longitud del cañón de 102 milímetros, usa la munición 9x19 milímetros para Bellum, usa el calibre 9 milímetros, su sistema de disparo es doble acción, recarga accionada por retroceso, su alcance efectivo es de 50 metros, y utiliza un cargador extraíble recto, de 15 cartuchos en doble hilera. La producción de la pistola Zamorana Ceso en el año 2011, pero se sabe que fueron construidas más de 7 mil unidades para el ejército. La soberana de calibre 12, es una escopeta de acción de bombeo fabricada en Venezuela por la industria bélica Cabim, la soberana está compuesta por pasamano y culata de polímero y cantonera de goma, posee cañón y depósito tubular en acero y el cajón de mecanismos está fabricado con aluminio especial, puede llevar alza y punto de mira para una mejor precisión, además de poder reemplazarle la culata por un pistolete. Esta escopeta puede ser usada para los siguientes usos, antimotín, policial y seguridad, próximamente se planeaba que desplazará a las demás escopetas de importación, y se puede manipular en áreas cerradas o de maniobras complejas. Está compuesta por, un cañón de acero al cromo molibdeno, calidad militar, acabado externo del cañón, fosfatado, cromado y pavonado, un cajón de mecanismos de aluminio, el tratamiento superficial del cajón de mecanismos, de aluminio anodizado, fosfatado, su culata es de acero de alta presión, fosfatado, tiene un seguro de bloque de gatillo, y sus puntos de sujeción son frontal y posterior para correa portafusil. Tiene un peso de 2,7 kilogramos, tiene una longitud del cañón de 700 milímetros, usa la munición cartucho del 12, usa el calibre 12 milímetros, su sistema de disparo es de corredera, y utiliza un cargador con depósito tubular, con capacidad de 5 cartuchos. La producción de la escopeta soberana, al igual que la pistola zamorana, su producción seso, pero se estima que se construyeron hasta 15 mil unidades, porque tenía planeado reemplazar a casi todas las escopetas de importación, esta escopeta se sabe que es usada por el ejército y la Guardia Nacional en puestos de guardia y custodia, y por la policía militar. El Orinoco II es un subfusil desarrollado en Venezuela por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, CAVIM, fue el resultado de la evolución del subfusil Orinoco, el cual fue diseñado entre 1982 y 1983 para uso policial y militar con un diseño basado en el subfusil Uzi Israeli. En su inicio, como el Orinoco I, el Orinoco II no logró pasar la etapa de prototipo debido a múltiples problemas de construcción, que incluyó la poca viabilidad económica debido a la necesidad de construir piezas en el extranjero. Esto llevó a que finalmente el proyecto se detuvo al no poder competir con el precio de armas de fabricación foránea y desapareció por completo a mediado de los años 1980. Pero, debido al embargo de armamento aplicado por los Estados Unidos a Venezuela, el expresidente Hugo Chávez le ordenó a la empresa CAVIM desempolvar el desarrollo del Orinoco II para reducir la dependencia de las fuerzas de seguridad venezolanas de la importación de armamento. En 2005, el presidente de CAVIM de esos tiempos, el general de división Gustavo Alberto Ochoa Méndez, declaró a El Universal que en el primer trimestre de 2007 la empresa lanzaría al mercado tanto el Orinoco II, según Ochoa, quien mostró prototipos del arma, uno de los objetivos era colocar la nueva versión del Orinoco II en el mercado. La arma de CAVIM posee características similares a la micro-UCI pero esta tiene ventajas, como que es más liviana, pero también tiene desventajas, como su mala precisión al momento de disparar. Tiene un peso de 2,4 kilogramos, descargado, tiene una longitud de 412 milímetros, tiene una longitud del cañón de 217 milímetros, usa la munición 9x19 milímetros para Belum, usa el calibre 9 milímetros, y utiliza un cargador extraíble recto, de 26 balas. Este subfusil, no se tiene información de si sigue siendo fabricado, de hecho, casi no se tiene información sobre esta arma, además de la suministrada por CAVIM, la cual es que el Orinoco II es utilizado por la Guardia Nacional y el Ejercito, pero solamente en misiones especiales, y además, es una de las armas más difíciles de conseguir o de ver en la Fuerza Armada, ya que sólo aparece en áreas restringidas, de hecho desde el anuncio de CAVIM en el 2007, sólo se ha visto este subfusil en tres ocasiones, en la entrada de una base aérea militar, en la entrada de la base naval Simón Bolívar, y atrás del fuerte Huaycaipuro. El Catatumbo, es un fusil de francotirador de origen venezolano, ensamblado en la Unidad de Producción y Servicios Maracay de la Compañía Anónima Venezolana e Industrias Militares, CAVIM, ubicada en el estado de Aragua, el cual fue desarrollado para equipar a las unidades y compañías de francotiradores venezolanos, para la guerra de guerrillas, como lo informó el expresidente Hugo Chávez, además este fusil está hecho de polímero, lo que lo hace muy ligero y fácil de llevar. CAVIM anunció que durante las pruebas del fusil Catatumbo, este fue sometido a pruebas de alta exigencia, similares a las pruebas realizadas en los fusiles de francotirador más sofisticados y de mejor calidad militar del mundo. El Catatumbo desde su introducción en servicio, hasta la actualidad tiene cuatro versiones, la primera y la original de calibre 7,62 x 39 milímetros, el mismo calibre de la K-103 y tiene un alcance máximo de 400 metros. La segunda versión siendo de calibre 7,62 x 51 milímetros, el mismo calibre del fusil FN Fall, con un alcance máximo es de 800 metros. El tercer modelo es de calibre 7,62 x 64 milímetros, el mismo calibre del fusil Dragon OV, pero con mejores resultados según los militares venezolanos. Y la última versión, también la más sofisticada, el Catatumbo calibre .50, un fusil antimaterial es decir, únicamente para ser usado para neutralizar y eliminar vehículos sin blindaje o con blindaje reducido, o contra edificaciones, con un alcance máximo de entre 1,800 a 2,000 metros. Pero según rumores, se está desarrollando una supuesta quinta versión, también un fusil antimaterial, pero siendo de calibre 20 milímetros, con un alcance máximo de más de 6,000 metros, pero no se tiene información sobre esta supuesta quinta versión, las dos fotos que están viendo en pantalla, son las únicas fotos de esta supuesta quinta versión. Para alivio de muchos, Kavima ha anunciado oficialmente que sigue produciendo el fusil de francotirador Catatumbo, el cual está siendo entregado a pelotones y compañías de francotirador del Ejército y posiblemente de la Guardia Nacional Bolivariana, pero debido a una foto publicada, posiblemente también sea operado por la UOTE de la Policía Nacional Bolivariana. El Tiuna es un vehículo multipropósito, desarrollado por la empresa Cenareca y construido por la compañía anónima venezolana de industrias militares, Kavim, con la idea de crear un vehículo propio para el uso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general Aaron Katz diseñó el vehículo basándose en la plataforma de los vehículos URO de España y Jumbi de Estados Unidos, no obstante tanto el motor como la transmisión del vehículo son componentes importados, igualmente se ha ofrecido la construcción de este tipo de vehículos con propósitos civiles. Antes del año 2003 la empresa Cenareca se dedicaba a la repotenciación de unidades tácticas y administrativas militares, pero en vista de que las Fuerzas Armadas venezolanas tenían la necesidad de contar con un vehículo multitáctico con gran capacidad operacional que reemplazara los modelos Jumbi estadounidenses, y que a su vez fuera fabricado y producido por la industria nacional, Kavim junto con Cenareca presentaron el primer prototipo del vehículo el cual se le conocería después con la marca. Tiuna. En 2004 empezó la producción oficial de los vehículos militares UR-53 a UR-50 Tiuna, en sus diferentes modelos, en 2009, Kavim y Cenareca constituyeron la empresa mixta socialista de vehículos venezolanos S.A. EMSOVEN, para la fabricación en masa de estos vehículos para el uso militar, así como también de uso civil, y cabe destacar que el vehículo tiene 90% de componentes fabricados en Venezuela. Tiene un peso de 3 toneladas, una longitud de 4.92 metros, puede llevar una tripulación de 7 ocupantes, pero en su mayoría depende del modelo, su blindaje y armamento dependen de la variante, y es impulsado por un motor general Motorsport QV8, 5.3 litros, Ford V8 Triton. El vehículo Tiuna es considerado el mejor proyecto de Kavim, y también el que más tiempo se ha mantenido, todavía siendo fabricado, en un inicio, solo se tenían planeadas 2.000 unidades, pero su alto rendimiento, capacidad operacional y que se ha ganado el cariño de los militares venezolanos, hoy en día se estima que puede haber más de 5.000 unidades. Incluso algunos teorizan más de 10.000 unidades, distribuidas en 4 de los 5 componentes de la Fuerza Armada en las siguientes versiones. Reconocimiento, mini antitanque, antitanque, puesto de comando, plataforma antiaérea, comunicaciones, antimotín, transporte y carga, ambulancia, cisterna para combustible y agua, que también puede ser empleada como vehículo de apoyo antimotín, plataforma de lanzacohetes múltiples y carabina blindada. El mortero M66 Cazador es un mortero ligero de 60 milímetros, que fue desarrollado por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, Kavim, con la finalidad de responder a las exigencias de las unidades y organizaciones de infantería ligera, como los Caribes del Ejercito, para operaciones especiales. Este mortero es muy diferente a los demás morteros ligeros del mundo, porque se eliminó la placa base y el bípode, mediante la creación de una culata base cuyo diámetro máximo es de 150 milímetros, que posee un aparato de puntería especial mediante el cual se obtiene rápidamente la puntería en altura, la sencillez de este diseño. Debido a su pequeño tamaño, el no necesitar de un bípode y su relativo bajo peso le permite gran movilidad, la rapidez de su entrada en acción, sencillez de manejo y proporciona potencia de fuego con suficiente precisión a el nivel de una compañía, un pelotón o un batallón, en el combate a distancias cortas. Esta es un arma de animaliza, de avancarga, capaz de disparar a grandes ángulos de tiro, está constituido por dos conjuntos principales, el tubo cañón y aparato de puntería, esta arma se caracteriza porque puede ser transportada por un solo individuo en una unidad, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Estos morteros se pueden emplear contra la resistencia enemiga que, por su desenfilamiento, no pueden ser abatidos por armas de tiro tendido. Se emplean para apoyar la acción de pequeñas unidades que realicen un ataque, destruyendo o neutralizando las resistencias enemigas, se emplean granadas fumígenas para establecer cortinas de humo que obstaculicen la observación enemiga, lo cual, a su vez, encubre los movimientos de sus operadores. En razón de la dificultad para el municionamiento y debido al peso y volumen de la misma, conviene economizar esta, para la cual se recomienda emplear el mortero solamente contra objetivos bien determinados, completamente definidos, a objeto de obtener el mayor rendimiento de la minución utilizada. Este mortero puede ser empleado en operaciones antiguerrilla, operaciones especiales donde se desplazan pequeñas unidades en forma aislada, unidades de selva y unidades aerotransportadas, infantería de marina, usada con eficiencia para abatir blancos sorpresivos entre los 300 a 1,050 metros de distancia, este mortero puede disparar, granadas explosivas, granadas fumígenas y granadas de iluminación. Tiene un peso de 7,770 kilogramos, una longitud de 650 milímetros, una puntería en altura de 30 a 80 grados, una puntería en dirección de 360 grados, usa el calibre 60 milímetros, tiene una cadencia máxima de 30 disparos por minuto y una cadencia de 15 a 20 disparos por minuto en fuego sostenido y tiene un alcance mínimo de 300 metros y uno máximo de 1,050 metros. No se conoce si Kavim sigue produciendo el M66 cazador o cuántas unidades hay, lo que sí se sabe es que es operado por el ejército, la infantería de marina, la milicia bolivariana y las academias militares para el entrenamiento de sus cadetes. La granada pasabala, también conocida como la trampa de bala o mejor conocida como la granada AK-103, es una granada para fusil que fue creada por el comandante Luis González Salazar y fabricada por la compañía anónima venezolana de industrias militares, Kavim, Kavim resaltó que esta granada es única en el mundo, construida en un 95% de polímero, lo que quiere decir que es muy liviana, lo que significa que un solo soldado puede transportar varias de estas granadas. Detalló que la característica principal de la granada y lo que la hace única, es que a diferencia que las demás granadas para fusil del mundo, que requieren un lanzador para fusil o un cartucho propulsor, la pasabala no requiere de un cartucho propulsor ni un lanzador, sino el mismo cartucho de combate es el que permite su desplazamiento y la granada se coloca en la boca del fusil, esta técnica fue apodada como la técnica de pasabala, Kavim afirmo que su alcance efectivo es de 280 metros y su rango de muerte son 10 metros. La granada pasabala consiste en una serie de placas colapsibles, existen dos subtipos que pueden montarse directamente en la granada de fusil o que se aplica sobre la bocacha del cañón antes de hacer fuego, entonces para resumir al disparar el cartucho normal, las placas detienen la bala, pero permite el paso de los gases liberados por el disparo, los cuales proyectan la granada, ahora de acuerdo a lo indicado por Kavim, el uso de materiales livianos y su diseño aerodinámico que le da su gran alcance para una granada de fusil. Se estima que existen dos versiones de la granada pasabala, la primera fue la original mostrada por Kavim y la segunda fue vista en el año 2021, cuando el Ejército de Venezuela publicó un video sobre el entrenamiento de las unidades de reacción rápida, URAS, donde se apreció al comándate estratégico operacional, el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lerés, disparando una granada pasabala, pero algo no concordaba, la granada pasabala disparada era más grande que la original. Por lo que muchos empezaron a teorizar sobre una segunda versión de la pasabala, en la actualidad, Kavim sigue fabricando la granada pasabala, con una producción de más de 18 mil granadas pasabala al año, y un dato curioso sobre la granada pasabala, es que ésta ya ha sido probada en combate, donde fue usada contra los grupos colombianos en el estado PURE en el 2021, donde los militares afirmaron su gran eficacia y capacidad. El Ejército de Venezuela 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 El Ejército de Venezuela